Este es el canto. A ver, no salta todavía en primer lugar. Vienen remates a Ole Mardin, Warren Marguil. Desde la parte posterior, la fuerza del colombiano. Yo conozco su gana. Yo conozco su almanero. No. Ah, le ganaron. Se le atravesó a Rigoberto. Gracias de todas maneras, Rigoberto, porque has tenido que sufrir bastante en estos últimos kilómetros. La vería mecánica seguramente jugó un parte importante, pero las piernas de Warren Marguil, el que no quería a nadie creer. Aquí viene el tiempo. Dan Martin, 30 segundos. Nairo Quintana, Simon Yates están tratando de minimizar el daño. Aquí se están acercando las huestes de un Dan Martin que viene golpeado después de la caída. Cinco horas, siete minutos. Dan Martin está llevando este tren con Nairo Quintana a la línea. Van a buscar todavía otra curva. Finalmente van a encontrar la recta final. Y esto se está elevando ya muy cerca del minuto. Pero gracias a Dan Martin, este grupo ha podido coordinarse para limitar los daños. Va a quedar a dos minutos en la general Nairo Quintana. Un poco más. Ya se las vamos a dar. Y vamos a ver cómo queda la nueva clasifica. Y atención al remate. El cronómetro que dice está perdiendo 1-12. El cronómetro de la esquina. Y atención entre el colombiano, que es el que nos interesa de momento. Y a lo atender. Marguil llora. No cree que se encontró la victoria. Vamos a ver qué reclamo presentará seguramente el bovisar. A 2-8 quedaría por tiempo. En la etapa a 2-8 queda Nairo Quintana de Christopher Froon. ¿Quién entró tercero? Nos quedamos mirando a Rigo, que entró en la segunda posición y cogió seis segundos a su favor en la bonificación. Y Marguil se quedó con los diez, aunque él no tiene muchos intereses en la clasificación general. Me quedo sin el tercero para establecer la...